Buenos días, soy Mayayo y vamos con una zapatilla verdaderamente especial hoy, Altra Olympus 2.0 es como todas las Altra, se caracteriza por tener un drop cero y una caja de dedos muy natural, lo que ellos llaman Futset, quiere decir que el dedo puede ir con un paso abierto, con un paso natural. Sus números, como se veis ya a simple vista, zapatilla máxima lista, con suela Vibram de goma MegaGrip, un precio de 145 euros, un peso realmente ligero para toda la cantidad de goma que llevamos de 330 gramos, el drop lógicamente de cero y una descomunal altura al suelo como maxima lista que es de 36 milímetros en dedos y 36 milímetros en talón. ¿Esto cuánto es? Bueno, pues viene a ser más o menos el doble de lo que lleváis en zapatillas muy populares en el pelotón, como por ejemplo toda la saga de Salomon Wings, que ahora mismo tiene 19, aquí tendríamos 36 dedos o muchas otras zapatillas que están ahí entre 15 y 20 milímetros de goma en los dedos, bueno aquí vamos a llevar el doble. Tener en cuenta que si corremos bien, el punto de aterrizaje normal va a ser siempre en los dedos, aquí en el antepie, por lo tanto es realmente la amortiguación del antepie la que mientras mantengamos una forma de correr correcta más nos va a importar. Entonces el golpeo de talón y lo que hace que se mantengan drops muy altos en muchas zapatillas viene de cuando talonamos y en vez de aterrizar con el antepie como deberíamos, aterrizamos talonando, golpeando de atrás, que es algo que tenemos que ir tratando de eliminar y cuanto antes mejor, porque es una forma mucho más violenta y que hace mucho más daño a toda la pierna. En este caso, aunque curiosamente, aunque se llame Olympus 2, es la tercera edición de la marca, hubo una Olympus 1, una Olympus 1,5 y esta es la Olympus 2, lo más importante en los cambios, como os digo, la nueva suela. ¿Qué es lo que busca esta zapatilla maximalista? Bueno, lo difícil cuando haces una zapatilla maximalista es combinar esa máxima amortiguación con estabilidad. En la montaña queremos estabilidad. Lograr una zapatilla que tenga mucha goma pero que flanee no nos aporta nada, porque en cuanto hacemos algún apoyo delicado, lateral o de lado, nos baila el pie y es una pesadilla y nos acaba cansando mucho más las piernas. En la parte lateral, los estabilizadores, los óleos y la parte exterior, de lo que ahorramos por impacto. En este caso, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues una combinación tremendamente curiosa, que incluso es difícil ver en el vídeo. Os lo voy a tener que acercar mucho. Como veis, la base es el Big Grand Mega Grip, que es la nueva goma de Vibram que ha demostrado que mejora bastante el rendimiento. En mi caso, por ejemplo, pues los 120 kilómetros de la TDS de Chamonix, los hice el pasado verano calzando unas Feline MS Ultra con Vibram Mega Grip y noté bastante la diferencia, con otras suelas Vibram de antes, pero como veis, aunque se ha mantenido el diseño en garra que ya hemos visto en otras zapatillas de la marca, es muy curioso que la sección central y la garra central en gris y la sección perimetral tienen también otra diferencia, y es que Vibram realmente de la parte gris solo aporta este medallón de aquí y las garras, mientras que el centro del puente no es Vibram, ¿vale? Si lo es, esta última chapa, veis que hay una pequeña diferencia de colores entre la parte Vibram y esta goma, ¿veis? Se ve la diferencia de colores. Entonces, el centro del puente, que es un tramo donde si usamos una técnica adecuada no vamos a apoyar apenas ni en el aterrizaje ni en el despegue, ni si entramos de antepie ni si entramos de talón, sin embargo, curiosamente está moldeado sobre la misma espuma de aquí, de la entresuela. Es curioso, lo podéis notar en la tienda, a priori no debe tener ninguna importancia, porque claro, con 36 milímetros de goma, no vamos a notar nada que impacte por ahí, pero no deja de ser interesante y habrá que comprobar en los test de durabilidad cómo funciona esta combinación. Por demás, a priori parece que Altra crece, Altra va aportando cada vez más, va aprendiendo cada vez más de grandes corredores que colaboran con la marca y por lo tanto ha decidido invertir dinero en calzar esta zapatilla con goma Vibram sin apenas subir el precio respecto de algunas de sus hermanas que van calzadas con goma de la casa y lo que ha hecho para no ganar excesivo peso ha sido esta combinación. Entonces, es bastante más pesada, ahora lo veremos, que otras zapatillas de la gama, pero no deja de ser una zapatilla muy ligera para esos 36 milímetros de goma que aporta. Como os decía, el gran reto de una zapatilla maximalista es combinar la altura al suelo con una buena tracción y estabilidad. Para darnos estabilidad, veis, esta chasis con doble densidad, tenemos por un lado la espuma de abajo, que es la encargada de que tengamos amortiguación pero que no nos hundamos, porque si la amortiguación es demasiado blanda, perdemos reacción, nos perdemos fuerza. En cada impulso se la come la propia goma, que es lo que bastantes personas se han quejado en el empleo del boost en trail. El boost de adidas es demasiado blando y cuando reacciona sobre una superficie no dura, si reacciona sobre asfalto, el propio asfalto le obliga, pero si reacciona sobre la tierra que es más blanda, pierde fuerza la pisada. En este caso tenemos una goma que busca esa reactividad media y tenemos una parte alta que busca darnos estabilidad, sobre todo transversal, más que longitudinal. Longitudinal es muy estable, veis, tenemos aquí una muy sólida protección contra las rocas y no debemos preocuparnos. A nivel longitudinal, luego lo veréis, veis, de hecho es muy curioso como se escalona dentro de la gama de Altra, porque es mucho más rígida y estable que su hermana de trail, Altra Long Peak, veis, y sin embargo menos rígida y estable que su hermana asfaltera, la Paradigm, veis, pero ya os digo, os la enseño luego. Si seguimos hacia arriba, vemos, obviamente, con esta protección perimetral, nadie las va a rajar por el lado, veis, y luego entramos ya en la parte alta de la malla, es la malla clásica de la marca, veis, muy transpirable, pero a la vez lo bastante espesa, como para que no nos entre con facilidad, veis, la basura y el polvillo, la arenilla fina, aunque como en todas las zapatillas acaba entrando, muy bien los remates en cuanto a acolchados, como podéis ver, está muy bien acolchada, un tobillo, la lengüeta, en este caso estáis viendo una 44,5. Detalle, es tratar siempre de coger una talla más en Altra, ¿vale? Por la forma en que tallan, es bueno coger un poquito más de lo normal, ¿ves? En cualquier caso, os recomiendo, como siempre, que la primera vez que probáis una nueva horma de zapatilla, ¿ves? Vayáis siempre a un punto de venta físico, nunca compréis a distancia si estáis cambiando de chasis y de horma, porque lógicamente, no es, puede que técnicamente la zapatilla sea interesante, pero puede que esa horma, por anchura, por la altura del puente, por cualquier otra razón, ¿ves? A vosotros no os vaya bien. En este caso, terminamos con unos cordones planos, que hacen muy bien su trabajo, y con un séptimo ojal para poder hacer la lanzada tobillera, que también nos va a entrar para fijar mejor el tobillo atrás y que no se nos venza hacia adelante el pie en las grandes bajadas. El lugar que ocupa en la gama, bueno, pues es la zapatilla más amortiguada de trail por encima de su hermana, la Long Peak. Aquí tenéis mis Long Peak, que ya llevan más de 300 kilómetros de carrera conmigo, ¿ves? Estamos a punto de publicar la prueba a fondo. He corrido con ellas en la área extreme de Lanzarote, he corrido en pruebas de distintos tipos, en el Guadarrama también con cholones, y lo que hemos visto es que sus números le aportan una amortiguación de 25 milímetros contra los 36. Como veis, es una diferencia importante, un treinta y tantos por ciento menos, aún así está mucho menos, mucho más amortiguada que, como os decía, una zapatilla normal que está entre 15 y 20. Los números, más allá de la amortiguación, el precio, 140 euros para la Long Peak, 145, aquí. El peso, 290 gramos para Long Peak, 330. El drop, lógicamente, es cero en las dos. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta siempre es la anchura de suela. La anchura de suela nos va a condicionar varias cosas. Por un lado, lógicamente, cuanto más ancha es la suela, más estable. Por otra, cuanto más ancha es la suela, menos impacto contra el suelo, porque lógicamente repartimos el mismo peso en más superficie. Y por las mismas, cuanto más ancha es la suela, menos ágil la zapatilla, porque hay más superficie de goma y la pisada, pues, es más lenta, si queréis llamarlo así. Ahí tenéis las dos. Como veis, el dibujo es completamente distinto, más allá de mantener la imagen de la garra. Lo único que tienen en común es ese diseño en garra y las diferenciales entre unos tacos centrales, multidireccionales y unos tacos perimetrales para evitar los patinazos. Sin embargo, como os digo, es curioso que la anchura de la zapatilla sea ligeramente superior en la parte delantera para lo que es la Olympus. Lógico, pues, que vamos, 12 milímetros más elevados, pero en la parte trasera es idéntica. Así que en ese sentido tendremos que saber pisar mejor. A cambio, lógicamente tenemos un chasis que nos ayuda más, pero también en la tienda podéis ver que la flexión, la rigidez transversal, es muy superior, es mucho más estable, este chasis, probablemente por ese refuerzo, de lo que es la Long Peak. La Long Peak es pura goma, muy blandita, entonces en las medias laderas y en los descensos técnicos se resiente de ello, es demasiado blanda y entonces el trabajo lo tienes que hacer tú para equilibrar la zapatilla. Aquí resulta que tenemos una goma de mucha mayor tracción, a priori, habrá que confirmarlo, y una zapatilla mucho más estable. Conclusión, puede ser que al final para carreras largas y técnicas, por ejemplo TDS, nos vaya mejor esta zapatilla porque tiene más tracción y porque tiene más rigidez, a pesar de que tengamos más goma. Esto solo lo podremos validar con las pruebas. Curiosamente, su hermana asfaltera, la Paradín, como veis, tiene un diseño de suela que hace que no solo podamos usarla en asfalto, sino también en todas las ultras de Cañadas y ultras pisteras de España. Obviamente, esta zapatilla con este diseño no va a tener ningún problema en hacer los 101 de Ronda, la Madrid-Segovia, la Oxfam Trailwalker, como tampoco esta zapatilla va a tener ningún problema para comportarse como zapatilla de senderismo, vista la estabilidad que tiene y la buena tracción. Ya que realmente aquí es interesante cómo está jugando Altra las distintas piezas de su catálogo y ofreciendo muchas soluciones diferentes. En cuanto a números, bueno, pues la Paradín tiene unos 145 euros de precio contra estos 140, o sea que realmente aquí apenas tenemos un diferencial de precio que sea relevante. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que 36 milímetros y 36 milímetros aquí, 34 milímetros, 34 milímetros aquí, pero curiosamente mucha más estabilidad. La rigidez que tiene, como veis, el diseño de este chasis ha utilizado una goma más dura y por lo tanto, veis, ese refuerzo que aquí es más suave con esta goma, veis, flanea con más facilidad, aquí es más rígida y apenas flanea. Con lo cual, ya os digo, en pruebas tipo Ecotrace, 100 kilómetros en 24 horas, Trailwalkers, todo ese tipo de pruebas, estas Paradín, que ya os enseñaremos más en detalle, pueden ser especialmente interesantes. ¿Alternativas en el mercado? Bueno, la más parecida en cuanto a ficha técnica es la Rydelight Ultramax, sus números, pues muy similares, son 145 euros de precio para la americana, 150 para la francesa, 350 gramos de peso en Francia con un drop 3, 330 gramos en Estados Unidos con un drop 0. Altura al suelo, para la americana, 36, 36, para la francesa, 30, 33. ¿Cuándo usaremos la Rydelight? Destaca porque es muchísimo más rígida, veis, aquí no hay forma de que esto se mueva, el flaneo, una rigidez tremenda, en este caso flanea con bastante facilidad, ¿ves? Rydelight ha querido dotarla de una enorme rigidez y de una tremenda sujeción, lo veis, con estos tirantes, para que en lo técnico la zapatilla no se mueva, a cambio, el comportamiento de su suela de poliuretano en roca mojada es muy, muy inferior a la tranquilidad que te da la goma de Vibram. Así pues, en terrenos muy técnicos y secos, la Rydelight nos dará más tranquilidad, aunque tiene, ya os digo, esa mayor rigidez y sujeción del pie, mientras que la Altra nos vendrá mejor en todas aquellas carreras que no sean tan exigentes en la parte técnica, ¿ves? Que nos tengan una exigencia media y a la vez, ¿ves? En caso de que llueva o nos encontremos mucha roca mojada, nos van a dar más vidilla. Para terminar, ya, ¿ves? Os digo, tener en cuenta que las Altra no solo podemos usarlas con el Drop Zero original con el que vienen desarrollados, si alguno quiere hacer una transición más suave, en cualquier farmacia o en cualquier tienda especializada, tiene taloneras de 4 o 5 milímetros que podéis incluir, que pesan apenas 5 o 10 gramos, ¿ves? Las colocáis aquí y vais poco a poco, ¿ves? Adaptándoos a ese diferencial, ¿ves? Hasta que ya no lo vayáis necesitando. Ahora, lo que no es buena idea es que paséis de hacer 200 kilómetros a la semana con zapatillas de Drop 8 o 10, que son las mayoritarias, ¿ves? A intentar hacer esos mismos 200 kilómetros con zapatillas de Drop Zero, porque le estamos exigiendo mucho más al tendón de Aquiles. Pensad que en una subida, ¿ves? Le estamos pidiendo que se estire 8 o 10 milímetros más. Bueno, para terminar, os recuerdo sus números. La tercera versión de la zapatilla Altra Olympus, Olympus 2.0, con un precio de 145 euros, un peso de 330 gramos, Drop Zero, altura al suelo 36-36, lo más destacado, anchura de la suela relativamente habitual, 11,3 delante, 8,5 detrás, tacos intermedios de unos 4 milímetros, plantilla de 5 milímetros dentro, ¿ves? Y a partir de ahora ya solo nos queda ponerla a prueba para ver si todo lo que promete, que es mucho y muy bueno, ¿ves? Puede confirmarlo después de pasarla por la prueba de durabilidad y rendimiento en todo tipo de terrenos y condiciones. Lo publicaremos con las conclusiones, como siempre, en carrerasdemontana.com Y mientras, nos vemos por los senderos. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.